Fueron semanas intensas, primero fue la teoría y más tarde la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Así, la Academia de Juegos y Deportes Ancestrales Mapuche, Aucantún, trabajó con 12 jóvenes futuros profesionales de educación y preparación física de la región, con la misión que aprendan y luego traspasen en el aula y clases los deportes tradicionales y algunos de ellos casi olvidados de los pueblos originarios, como el linao que vemos en imágenes. Para mí ha sido muy importante ya que tengo ancestrales, tengo sangre mapuche, entonces siempre me llamó la atención aprender y conocer también los juegos ancestrales, que hoy día de a poco se está viendo más. Sí, me gustaría que siguiera con esto porque así no se pierda la cultura, así los demás aprenden nuestro juego y un aporte para nosotros igual. Como la comunidad mapuche y caí. Y el objetivo final era que escucharan la palabra linao, escucharan pilmatún, escucharan que hay otros deportes y sobre todo revitalizar otra vez el palín. Y con eso nosotros nos sentimos satisfechos porque ya el próximo año la idea es ya, además de conocerlo, practicarlo y después jugarlo. Academia que nació de un proyecto particular y que ha tenido gran acogida en el gobierno, recibiendo el apoyo del IND y de la CONADI. Creemos que esto tiene que masificarse, ya no solamente lo que siempre hemos anunciado, que CONADI es la responsable de desarrollar muchas políticas indígenas, sino también otro servicio del Estado, por eso convocamos tanto a IND y al Ministerio de Educación para que esto sea integrado como también un área de trabajo donde se pueda hacer una masificación acá en la región y en el país. Diversas escuelas rurales de padres de las casas fueron parte de este proceso, ya que son ellos con quienes los profesores han practicado lo aprendido. Siempre uno, como le expliqué en la vez anterior, trabaja con el área deportiva, pero se nos olvida siempre la parte cultural, todo lo que ellos realizaban para algún objetivo, que era, qué sé yo, el combate con los españoles, entonces eso es la esencia de estos juegos. Más que preparar el cuerpo, es como estrategia para lograr su objetivo. Entonces, por eso es que a mí me gusta, no se tiene que olvidar las raíces, ni lo han antepasado de nadie. Se formaron 12 y, bueno, como digo, el próximo año ya pretendemos que la región entera, en su meta, que la región entera tenga profesores de estos juegos ancestrales. La idea es que esta academia se replique en el tiempo y para ello ya se prepara la segunda versión, siempre rescatando la tradición y cultura de los pueblos originarios. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!